Hay un trámite que se realiza en las licencias, específicamente A y B, que ayer fue anunciado. A continuación conocemos más detalles con José Martínez. Por supuesto, compañeros de TN23, tenemos importante información a esta hora de la mañana. Yo me he trasladado al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Esta mañana me acompaña su director, licenciado Ramiro García. Bienvenido a TN23. Surgió polémica por las nuevas disposiciones para el trámite de licencias de CRUSIR, pero pues estas mismas han sido derogadas. Me gustaría que me explicara cuáles fueron estos cambios y por qué se tomó la decisión de derogar esta disposición. Muchas gracias y le agradezco la oportunidad que me da para aclarar el tema. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es una revisión completa de todos los procesos que hay en el Departamento de Tránsito. Entre una de ellas encontramos que sí teníamos que darle cumplimiento a un artículo transitorio que se refería a la obligatoriedad de hacer un nuevo examen para renovar licencias BIA. Así que para darle cumplimiento nosotros revisamos y hicimos lo que todos saben que fue una normativa buscando una salida que no golpeara tanto al guatemalteco. Sin embargo, como hacemos revisiones constantes nos dimos cuenta de que primero es un mes muy difícil. Segundo que, bueno, había que hacer una revisión y elaborar más un documento que realmente nos permitiera que todos ganáramos. El único objetivo de todo lo que se está haciendo es reducir el siniestro vial, evitar más víctimas mortales, evitar más dolor y luto en la familia guatemalteca. Ese es el sentido de toda la ley. Sin embargo, nosotros detuvimos primero porque el costo, 500 quetzales, nos dimos cuenta que era demasiado. Entonces, se tomó la decisión de detenernos y hacer una revisión más a profundidad del tema. Y de esa revisión, entonces, yo traigo, desde que tomé posición de entre todos mis ejes estratégicos, tengo un proyecto que es el Centro de Certificación de Pilotos de Transporte Pesado. Sin embargo, esta pequeña, pues no llegamos a crisis, ¿no?, porque nos dimos cuenta a tiempo, nos permite encontrar una oportunidad para hacer lo que yo dije anteriormente, algo más elaborado. Entonces, trabajar sobre un centro de certificación para pilotos que tengan licencia BIA y que conlleve un examen psicométrico, un examen antidoping, que es muy importante, y una prueba de habilidades en simuladores. Esto porque hemos detectado que los pilotos se conducen en las rutas centroamericanas, no todos, pero una gran mayoría está usando sustancias prohibidas para poder llegar a su destino. Y eso merece una especial atención porque al final del día lo que buscamos es que haya una reducción en la sinestralidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar todo el proyecto y vamos a ampararnos en esa ley, pero consensuado. ¿Consensuado por qué? Porque necesitamos sostenibilidad. Y esa sostenibilidad la vamos a encontrar haciendo una mesa técnica con las asociaciones de transportistas de diferentes tipos para que podamos entonces tener una sostenibilidad, porque si yo lo hago solo, entonces ya pasado mañana se me cae. ¿Cuándo podrían llevarse a cabo estas reuniones, director, y para cuánto podría estar listo el proyecto final? Ya tengo un anteproyecto porque lo he estado trabajando con algunos profesionales, y lo que tengo que hacer es sentarme con ellos. Ya estamos estableciendo una hoja de ruta para invitarlos, darles a conocer el proyecto, y buscar entre todos una media de un precio que no afecte tanto la bolsa de los guatemaltecos. Esto, aclaro, tiene que ser totalmente ajeno a las escuelas que piden las licencias. Este es un tema aparte. Esto es algo así como aeronáutica civil que tiene que los pilotos aviadores tienen que pasar por una certificación casi total. ¿Cuándo podría estar listo y ya totalmente...? Si lo hacemos con la rapidez que se está trabajando ahorita, con los famosos tenis que he dicho, porque son 22 años que hay luces y sombras, pero más sombras que luces, creo yo que en unos tres meses debemos estar listos, pero vamos a pasar por un proceso de socialización para evitar cabalmente las inconformidades que hay en la población. Director, en relación al trámite actual de licencias, ¿cómo se encuentra esto? Me gustaría que aclarar si va a seguir de manera normal como hoy en día se realiza. Va a seguir de manera normal, como siempre ha sido, hasta que no salgamos nosotros de toda la mesa técnica, del consenso, para que haya sostenibilidad entonces en las decisiones que se tomen en esa materia. Esto también nos trae a otra ventana de oportunidad, que nosotros estamos revisando todo el esquema de la reglamentación y de las leyes. Estamos haciendo un proceso de actualización del reglamento y las leyes, porque está desactualizado. Dentro de ello vamos a ver el tema de la reclasificación de las licencias tipo A, porque hemos tenido problemas con eso. Entonces vamos a revisar profundamente los temas y los vamos a trabajar en mesas técnicas. Otra vez le repito y le insisto para que haya sostenibilidad en las decisiones. ¿Y esta reclasificación de las licencias A, cómo quedaría o qué contempla? Mire, en este momento cuando usted quiere ir a obtener una licencia tipo A, lo sube a un tráiler y puede hacer que usted lo que necesita es tener la licencia tipo A, quizás para un microbus. Ese debe ser específico, debe ser específico. Esa es la revisión que vamos a hacer en la ley. Director, muchas gracias por atendernos esta mañana. Ramiro García, jefe del Departamento de Tránsito de la PNC. Por el momento el trámite continúa de manera normal, como lo ha venido haciendo, hasta que se publican las nuevas disposiciones, que esto será luego de esta serie de reuniones. Hasta el momento mi reporte desde la sede de Tránsito PNC. Regresamos al estudio central de TN23. Buenos días.